Gorrioncito, qué melancolía, en tus ojos muere el día ya. Escusa si la culpa ha sido mía, si no puedo retenerte más. ¿A dónde fueron mis amores que surcaban mares, que cruzaban vívidos, volando que los vence llanto? No te marches, te ruego, Gorrioncito, qué melancolía, pues sin tus caprichos no quedé. Pero cada cosa que fue tuya, por el alma rota buscaré. ¿A dónde fueron esos tiempos que soñaba el viento, que cruzabas vívido, gritando contra el cielo? No te marches, no te marches. Yo sin ti moriré, yo sin ti sofriré, yo sin ti quedaré. No te marches, no te marches, no te marches. No te marches, no te marches. No te marches, no te marches, no te marches, no te marches. Yo sin ti, yo sin ti. No te marches, no te marches, no te marches, no te marches. Tú no te marches, tú no te marches. Tú no te acuerdas que emigrábamos como dos gaviotas. Yo quisiera ver tus manos y tenerlas, calentarlas, gorrioncito. No te marches, no te marches. No te marches, no te marches. Yo sin ti moriré, yo sin ti sofriré, yo sin ti quedaré. Con un sueño mío, solo en la voz de ti, dígame, yo sin ti. Yo sin ti, yo sin ti. Yo sin ti. ¡Gracias! ¡Gracias!